Carlos Fernando Chamorro interpone el recurso de amparo en los juzgados de Managua en contra de la confiscación de los equipos y oficinas de los medios de comunicación confidencial y esta semana. Detalles en el siguiente reporte con nuestro periodista Yeltsin Espinosa Reyes. El recurso lo interpuso el representante legal del comunicador independiente Carlos Fernando Chamorro en la sala civil del Tribunal de Apelaciones de Managua, dada la confiscación de su edificio y equipos por parte de la policía. Hoy estamos recurriendo a un derecho constitucional que es el derecho del amparo, al amparo por la violación de múltiples derechos constitucionales, derecho de la libertad de prensa y la libertad de expresión que están siendo aplastados con el cierre por la vía de facto de estos medios de comunicación al ocupar su redacción, aunque nosotros seguimos transmitiendo y seguiremos reporteando aunque ellos tengan controlada nuestra redacción. Al comunicador y a su esposa se le negó el acceso a los juzgados. Preliminarmente establecieron una lista de elementos que le fueron de acuerdo a sus palabras robados. Mi computadora personal, caja fuerte con documentos, documentos contables, documentos de las distintas empresas que están en ese edificio, incluyendo la empresa Cabal, propiedad de mi esposa, que es la directora de esa empresa. En este momento los recursos que hemos presentado únicamente son los de las empresas promedia e invermedia, de las cuales yo soy uno de sus accionistas y por lo tanto también estamos recurriendo de amparo por la violación al derecho a la propiedad privada y al derecho a la libertad de empresa. Y también que le demanden a las autoridades causantes de esta acción ilegal la devolución de todos los bienes que ellos incautaron, los bienes materiales, los bienes personales. Chamorro exteriorizó que su expectativa es que le sea aceptado el recurso de amparo y confirmó que en Nicaragua nadie está protegido. Como ciudadanos, como seres humanos, evidentemente tenemos miedo de ser aplastados por un régimen que hasta ahora se ha impuesto por la fuerza y por el terror. Y yo tengo nuevamente que recordar y que citar a mi padre. Yo vengo aquí blindado, vengo blindado por la moral de mis padres, de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de Violeta Varios de Chamorro. Eso es lo que me protege a mí para estar aquí. Los periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua que acompañaron al director de esta semana dieron lectura a un comunicado en el que respaldan la labor comunicativa de Chamorro y condenan la censura impuesta por el gobierno. Con esta acción la policía orteguista demuestra una vez más su parcialización hacia los intereses de la pareja de dictadores quienes han secuestrado la institucionalidad, mantienen una ocupación militar del país, han impuesto un estado de sitio y ley marcial, los declarados y desarrollan contra la ciudadanía e instituciones civiles, una política de terrorismo de Estado. Un dispositivo amplio de antimotines se posicionó a solo pasos del portón de los juzgados a manera de intimidación. Sin embargo, no hubo órdenes de agredir. Quienes sí actuaron fueron los sujetos que funcionan como espías o inteligencia, los que de costumbre fotografiaban a la prensa independiente. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes.